¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Andrés Heraldo y en esta ocasión, como ya saben, noticias relevantes acerca de algunas actualizaciones en diversas aplicaciones, cosas que a nuestro público puedan interesarles. Muy bien, en este caso es para los usuarios de iOS que suelen utilizar muchísimo Google Drive. Como saben, pues Google Drive es aquella plataforma o aquella plataforma en la nube, no sé cómo gusten llamarle, que prácticamente te permite subir archivos y que es bastante buena porque inclusive yo últimamente la he estado utilizando bastante para poder compartir mis archivos, mis documentos con algunos compañeros de clase y poder colaborar en algunos trabajos. Así que si no la usas todavía puede resultarte bastante útil. Bien, ¿por qué digo que únicamente de momento es para los usuarios de iOS o de Apple? Bien, resulta ser que aquellas personas que tengan un iPad o un iPhone, no sé, ya pueden autenticarse al inicio de esta aplicación. Es decir, cuando a veces queremos entrar a la aplicación como conocemos normalmente, pues no nos pide nada, ¿no? O sea, así puedes entrar como si fuera el Facebook, ¿no? La aplicación de Facebook, etcétera. Entonces, eso puede afectar a nuestra privacidad, ¿no? A lo mejor le prestamos el celular a un compa y este compa, pues en un descuido de nosotros agarra y empieza a checar las cosas que tenemos en el Google Drive. Y yo, como tú, sabemos de que a veces no tenemos pues lo más adecuado en este tipo de plataformas. Así que, gente, ahora lo que permite prácticamente es que uno pueda configurar lo que es la aplicación para que al momento de ingresar te pida o identificación con el Touch ID. Es decir, con la huella dactilar o ya sea con el Face ID, ¿no? En este caso, el reconocimiento de tu rostro para que puedas acceder al contenido que tienes en Google Drive. Entonces, bien, ¿cómo vamos a poder configurarlo? Y aquí también te menciono una noticia que recientemente acabé de salir porque yo inclusive desde que salió ya lo activé. Bien, este, es muy parecido a lo que pasa en WhatsApp. Si no nos equivocamos o si bien sabemos, pues en WhatsApp también tenemos esta posibilidad de añadir una autenticación para poder acceder a la aplicación y así mismo proteger nuestros datos. Entonces, lo mismo sucede con esta aplicación y sería de la misma manera incluso. Lo único que tenemos que hacer, gente, es dirigirnos en nuestro celular. De hecho, hay en las configuraciones, como bien sabemos, de la parte superior izquierda. Si no me equivoco, hay un botoncito de las tres barritas, el menú bar que ya conocemos. Y nos vamos a las configuraciones donde por consiguiente vamos a buscar pantalla de privacidad o Privacy Screen. Así escucharon, Privacy Screen. En fin, cuando nosotros vamos hacia este apartado, tenemos la posibilidad de marcar una casilla. Si no me equivoco, también dice pantalla de privacidad, te da una breve descripción, te permite autenticarte a través de tu boya dactilar, etcétera, etcétera. Como ya sabemos. Entonces, nosotros marcamos esa casilla que es prácticamente esta que estamos viendo aquí en la imagen. La voy a acercar así bien, bien descarado. Y sale aquí el logo de la página. Saludos a The Verge. Bien, pues nos aparece aquí esta casilla o este check para que nosotros podamos seleccionar o habilitar esa opción. Le damos ahí y cuando le damos ahí, pues nos va a aparecer un botoncito o un anuncio de delay que nos va a mencionar cuando queremos que se bloquee. Es decir, si nosotros ya desbloqueamos la aplicación y luego nos salimos de esa aplicación, ¿en cuánto tiempo queremos que se bloquee? Esto puede ser un minuto, pueden ser 30 segundos. Es decir, que si no ha pasado ese minuto o esos 30 segundos, si otra persona intenta acceder, va a estar desbloqueada. Yo lo que hago es que lo bloquee inmediatamente, es decir, que cuando yo salga de la aplicación, se bloquee nuevamente y para cuando vuelva a entrar, me pide autenticarme inmediatamente. Si lo hacemos con un minuto, puede resultar un poquito problemático porque a lo mejor a veces, pues otra gente lo puede agarrar o ya se puede saber la maña. Entonces, pues esta nueva adición está bastante buena. Yo personalmente siempre la utilizo, yo la recomiendo si es que ustedes tienen archivos comprometedores y no hablo de cosas malas, sino de cosas que puedan resultar importantes. Hay gente que a veces, pues está ahí al lado de nosotros y que sabe bien qué rollo, cómo nos pueden afectar. Recuerden que sus archivos, su información es muy, muy poderosa. La información es prácticamente poder, dinero, entonces hay que cuidar muchísimo esta información. Y bien gente, espero que la estén pasando bien, espero que tengan unos bonitos días, espero que pasen un buen día en este momento y por supuesto, ya saben, suscríbanse al canal si quieren ver más noticias como esta. Mi nombre es Andrés Geraldo, hasta la próxima, ahí nos vemos.